La zafra azucarera que dio por finalizada dejó una producción de unos 16.550.000 quintales de azúcar, es considerada la segunda buena producción que han tenido en la historia de Nicaragua, pero fue menor la producción con relación al año pasado. Esto en azúcar convertido a base 96 es la segunda mejor producción que hemos obtenido en la historia de Nicaragua, pero sin embargo es 1.100.000 quintales menos que la producción que tuvimos el año pasado, es decir, no es un mal año, pero no es el mejor año que hemos obtenido. Bueno, sentamos un récord hace varios años de 16.450.000 quintales, nos tomó varios tiempos alcanzarlo, nuevamente este año, el año pasado lo superamos, llegamos a 17.500.000 quintales, este año bajamos, pero estamos por encima del récord que habíamos sentado antes, pues produciendo 16.550.000 quintales. No es una mala producción, es una producción que se ve muy afectada por el efecto de la cantidad de lluvias que tuvimos durante el periodo atípico, lluvias que tuvimos en noviembre, diciembre, enero y febrero, que afectan el comportamiento de las cañas y que incidieron en un descenso de los rendimientos agrícolas e industriales de algunos de los ingenios. Sobre todo el ingenio que más sufrió fue el ingenio del Grupo Casur, del ingenio de Benjamín Celedón de Rivas, porque fue donde más estuvo lloviendo, todavía hace un mes estábamos teniendo efectos fuertes de lluvias en ese sector. Amador agregó que este año exportarán menos que el año pasado por el descenso de la producción. Este año vamos a exportar un poco menos que el año pasado porque tuvimos un descenso de producción, pero sí hemos arrancado el año con un buen nivel de exportaciones, creo que este es el año en que más azúcar hemos exportado al inicio del periodo y es lo que siempre tratamos de hacer, de que nuestras exportaciones se vayan antes de que empiecen las lluvias, porque las exportaciones a granel se hacen mejor cuando estamos en periodo seco. Entonces, como hemos tenido este periodo seco de abril y mayo, nos ha permitido sacar bastante azúcar y estamos bastante bien. Pero al final del año habremos exportado como unas 40 mil toneladas menos de azúcar que el año pasado. Los precios internacionales han sufrido un incremento positivo. Estamos en niveles de 25, 26 dólares el quintal de azúcar crudo. Esto es un precio muy bueno para Nicaragua. Son precios que se fijan y que nos servirán para la cosecha del año entrante, porque nosotros fijamos más o menos un año antes de que se dé la producción. Se fija entre un 70, 80, 90% de la producción y después se va complementando las fijaciones de precios en la medida que el azúcar va saliendo para cumplir con los compromisos internacionales. Pero entonces, estos precios de ahorita son los precios que vamos a estar obteniendo el año entrante, donde esperaríamos tener una zafra mejor que la que tuvimos este año. Es decir, el año entrante nosotros deberíamos andar nuevamente por los 17 millones y medio quintales y con estos precios probablemente vamos a estar sobrepasando la meta que nos hemos fijado siempre es exportar más de 200 millones de dólares en azúcar, que es un dato que sería muy bueno para Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.